Ingresó Superstar, listos, se da la partida de la novena carrera, va saliendo por el centro Drizel a buscar la punta, Devonia se va colocando en el segundo lugar, a cabeza Good Prospect, cuarta por dentro Aitana, quinto Alcabul, a cabeza Genara, Superstar, Farlo, a continuación lo hace Pacto de Amigos, última tres cuerpos, pica cero, pasan por los mil metros Drizel por fuera y por dentro Good Prospect, Darfur queda a cabeza tercero, cuarta se aprecia Aitana, quinta lo hace Devonia, a dos cuerpos Genara, Alcabul, Superstar, a continuación Farlo, a dos cuerpos Pacto de Amigos, y última dos cuerpos, pica cero, 700 para la meta, Drizel por dentro y Darfur por fuera a cabeza, a dos cuerpos Good Prospect, a dos cuerpos Devonia, quinto mejorando Superstar, sexta Aitana, Pacto de Amigos, Alcabul, gira la última curva, entran a la recta, Drizel en la punta, Darfur en el segundo lugar, tercero Good Prospect, y cuarta por dentro Devonia, y quinto Superstar abierto, faltan 250 para la meta, Devonia por dentro va alcanzando y va dominando, Good Prospect en el segundo lugar, y a cabeza Superstar, en los últimos 50, Devonia por dentro, Superstar por fuera a cabeza, Devonia por dentro, Superstar por fuera, los dos iguales se llegaron, encima Good Prospect, cuarto Farlo, quinta Genara, más atrás, Drizel, Alcabul, y el resto escalonado. Llegada de fotografía, en esta novena carrera, entre el 9, Devonia, y el 11 Superstar. Llegada de fotografía, en esta novena carrera,